Hoy es un día feo, está lloviendo mucho, te voy a mostrar a ver por la ventanita, no, no sé de nada, a ver acá afuera. Está bien feo, ahora va parado un poquito, pero nada, para, sigue, si es un día feo, entonces... Acá tengo mi puchitril, un tendederito para la ropa, unas cosas metidas adentro, con musiquita, un pijama, y nada, cocinando un poquito, estoy usando gas para controlar mejor las llamas y no quemarle la carpa al laucha. Y nada, nos vamos a hacer una polentita bien cargada ahí, con una salsita media rara con verdurita. ¡Salute! ¡Espectacular!